muy buenas chicos qué tal cómo estáis bienvenidos a un nuevo episodio de aloft y vamos a probar la nueva demo sí que es verdad que estuve ya toqueteando un poquito simplemente me he creado el personaje estuve toqueteando más que nada para ver lo que eran las lo que era el creador de islas y todo eso que no me aclaro pero bueno bueno aquí tenemos a esther la hecha distinta de la otra lógicamente y vamos a darle a empezar vale he omitido totalmente la creación del personaje porque bueno ya se vio en el otro y tampoco no tenía mucha el editor ley de isla ya os digo cuando sepa algún día os haré algún vídeo de momento no tengo ni idea de cómo funciona o sea voy toqueteando pero me falta todavía una barbaridad así que nada vamos a ver qué es lo que nos depara a ver cómo le podríamos llamar pues le podríamos llamar un momento un momento un momento perdonadme ajá vale tenemos que modo creativo le podemos dar a on modo pacífico no starting kit pues no sé qué es básico survival a que me van a dar ya todo no 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 me lo tengo que fabricar yo hombre que si no no tiene gracia mapa medio espérate small 200 500 le vamos a dar mapa pequeño para no tener que andar ahí y si no pues da igual a ver a vale no esto no porque no tengo ninguna isla creada vale entonces el modo creativo de momento yo creo que lo voy a dejar cerrado vale para que no vale y ahora sí como le podríamos llamar al mundo vale le vamos a poner el nuevo horizonte porque como vamos a estar por los horizontes y todo eso pues a la nuevo horizonte créame el mapa por fin ahora no me acuerdo si le he puesto el grande o el medio o el pequeño bueno pues hemos llegado no me digas estamos en el mismo sitio de y estamos en el mismo sitio chicos hay que bueno oye que llevo en la espalda no llevo alas verdad sí 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 es el mismo sitio ups y esto claro no tengo ni un puñetero pico tengo que recoger materiales estamos en la misma isla que teníamos verdad hemos ido a petar al mismo sitio increíble vale los árboles y eso mola un momentito voy a mirar un momento los gráficos como los tengo textura todo alto vale otra cosilla lenguaje nada seguimos solo con inglés y francés y tenemos tercera persona que eso nos lo había dicho tenemos en primera persona o en tercera persona pues no sé vale el tutorial no nos hace falta vale pues ya está vamos a desbloquear las piedrecitas vale ya me han dado mi banco de trabajo fantástico voy a recoger pues sí estamos en la misma oye pero qué bonita se ven las nubes qué chulo me encanta cómo se ve ahora el viento el viento antes se movían antes los árboles tanto no sé y las raíces hay un montón de raíces vale hay que recoger recursos como sea vamos a ir un poquito a saco sí me dice que la ve pero necesito recursos muchachos cómo voy a hacer el banco de trabajo si no tengo recursos ay alma de cántaro venga a ver espérate porque ahora yo los árboles no le veo tantas ramitas como antes esto va a estar un poquito más complicado parece ser me lo parece a mí bueno vamos a recoger de momento piedras a ver espérate ahora pues no sé qué llevo en la espalda un prototipo de prototipo de de alas o qué que yo sepa no le he dado a nada un momento piedras vamos pillando bastantes a que no sé es la ah ahí ahí voy a tener para pillar madera no espérate oiga aquí vale ya tengo maderita está un poquito más difícil ahora el pillar las cosas o me lo parece a mí no me deja pillar tanto ojo ni las ramitas antes me dejaba a ver vale ahí sí es como que está un poquito más complicado no sé me lo parece no estoy segura pero bueno habrá que recolectar un montón de recursos más que nada porque espérate porque igual esto me ayuda a ay yo no sé si me iba mejor en primera persona o en tercera como que no calculo tan bien espera porque ahí hay algo rojo que no sé qué es ajá tomates vale voy a recoger tomates hombre por supuesto dándole vuelta al personaje da la sensación que puedo pillar mejor las cosas así sí vale veis en lugar de hacer mira más tomáticos ahí no sé yo creo que me lo voy a poner en primera como que era más fácil de atinar a todo porque veis creo que sí que lo voy a poner en primera persona no sé ya me diréis a ver cómo os gusta más es como que veis es más fácil me agacho y controlo mejor los recursos no sé me da la sensación espérate porque nos vamos a pegar un tortazo aquí ahí está a ver que luego oye se me ha llevado el viento me lo ha parecido me ha dado una sensación muy extraña como si el viento me hubiera oye y esta niebla bueno debería empezar ya a buscar un sitio para para poner vale una cosa que no me está haciendo mucha no me gusta mucho y es que se vea el viento dame por fin mira hay mariposas debería hacerme ya el banco de trabajo y me iría muy bien más que nada porque si me hago el banco de trabajo me podría hacer ya el pico y eso lo que os decía eso de que se vea el viento es lo que no acaba de de gustarme mucho no sé como que con el movimiento y el sonido creo que no hace falta que hagan a ver si puedo subir aquí arriba eso que creo que no hace mucha falta de que se vea el viento moverse vamos el viento no se ve vale ahí arribota no creo que llegue no sé si lo veo todo como muy contrastado o me lo parece a ver voy a venir por aquí vamos a explorar un poquito la isla creo que no sé si es la misma que estábamos en un principio pero igual no se parece un montón pero claro yo diría que sí tenemos ahí las piedras estas yo diría que sí que necesito el pico para reventarlo se nos está haciendo de noche que a ver quería buscar un sitio porque es claro es que mover esta isla me imagino no sé si si podría moverla o qué a lo mejor sí a ver aquí recursos tendríamos a manta eso sí que es verdad pero claro mover este de esto no uff creo que es el sol no no sé déjame controlar un momentito los gráficos sí esto porque es que no sé anti-aliasing shadow reflection render distancia anti-aliasing igual lo dejo así a ver qué tal se ve ahora es que no sé lo veo como muy contrastado para igual es mi claro mi gráfica es la que es vale ahora parece que lo veo mejor que a veces no por mucho vale pues no sé nos fabricamos ya el banco o qué hacemos o buscamos algunos otros recursos alguna cosa no yo creo que voy a hacer ya directamente el banco oye la mariposa qué bonita no pues esto esta niebla que se hace no sé me me desconcierta un poquito y el viento el viento creo que no es necesario vale pues he llegado al mismo sitio de antes fantástico vale pues mira aquí mismo en lugar de meterme dentro como la otra vez me voy a poner aquí sin problema vamos a hacernos el banco de trabajo lo plantamos aquí mismo porque total hola ah vale modo snap qué es esto ah vale nada vale tenemos el banco bien eh que necesitábamos que necesitábamos herramientas lógicamente me das esto me das esto recetas hay que descubrirlas perfecto ya tenemos el ya tenemos el martillo vale ahora me das esto esto vamos a descubrir vamos a descubrir recetas vale ya tenemos tela bien perfecto que necesitábamos más necesitamos el pico y eso pero claro como narices hacíamos el pico vale esto me lo voy a poner en el 3 necesito el hacha vale vamos a ver ahí estamos vale tenemos ya para empezar a construir pues no sé creo que ahora voy a hacer nada una pequeña de esto para poderme meter dentro porque ya va a llover así que simplemente ahí estamos una pequeña casita muy pequeña no necesitamos gran cosa vamos a hacer una 4 4x4 venga vamos a hacer una 4x4 espérate déjame subir ¿me vas a dejar ponerte o no? aquí sí que me dejas vale y aquí me tienes que dejar o es que no vale pues esta fuera y la voy a hacer más para acá a ver vale tengo que pillar más madera pero claro tengo un problema es muy tarde es muy tarde y no tengo no tengo hacha ni nada pero ¿por qué no puedo hacer la hacha? si solo necesitaba espérate porque no me deja hacer nada más no 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 me acuerdo como era lo del hacha pues voy a tener que ir voy a tener que ir voy a tener que ir piedras tengo un montón pero claro necesito más madera y un hacha y necesito fibra también en fin será fin que los comienzos siempre son muy difíciles que os cuento yo que os cuento que los comienzos son difíciles ¿verdad? en todo no vamos a poder dormir porque no hay nada bueno por lo menos tomates puedo comer yo voy a seguir buscando a ver si encuentro que dicen que quien busca encuentra ¿verdad? vale si tengo esto pero necesito vale tengo escaleras tengo el banco solo tengo eso vale bueno que ya lo he visto no hace falta que me lo enseñéis más ya lo que me extraña esto es nuevo entiendo entonces no sé realmente qué es eso oye con dos piedras piedra y piedra a ver ¿me tiro? ¿me muero? no ojo vale a ver eso es lo que yo quería vale esto lo tengo que craftear y ahora sí con esto esto me da el hacha ahí estamos vale y ahora voy a craftear otra de estas y creo que era el pico era con dos de estas creo vale esto esto no lo ha crafteado vale vale ahora creo que sí ah pues sí que lo había crafteado me ha hecho me ha timado ¿no? espérate vale ahora sí que lo tenemos no el inventario vale ahora sí tenemos todo lo necesario ole de momento nos falta nos faltaría la la espada pero de momento no lo tenemos vale ya podemos cortar arbolitos qué bien venga anda han ido hola y los troncos que había cortado yo vale si le no no parece que corte esto no entiendo bien he perdido troncos vale nos hace aquí el corte vale vale perfecto ahora sí tenemos que hacernos una camita a ver vamos a poner un poco de escalerita porque estoy viendo yo que aquí es un poquito complicado me vais a decir ¿por qué Esther te haces una casa si luego hay que buscarla por poner una cama para que la noche no sea tan y luego si hay mucha lluvia o algo pues es más fácil de vale a ver ¿dónde tenemos las paredes? no hay paredes así si hay paredes no tenemos ventanas no tenemos nada vale es lo que hay ¿dónde he puesto yo la escalera? aquí vale vale vamos a poner aquí una puerta 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 a ver de esta misma venga yo creo que sí si total es solo por temporal vale nos falta nos falta madera genial vale tú tú vamos a cortar madera tralará aquí no había nada me voy a ir por fuera porque ahora sí podemos ir pillando bastante madera vale cuidado que se me va ese rodando no te vayas vale dámelo dámelo las texturas han ido mejorando pero bueno ahora mismo esto es lo que menos me me preocupa lo que me preocupa es que tenga buena jugabilidad lo que me preocupa es que tenga buen a ver cuánto tengo de madera 27 ¿tendremos suficiente? pues no lo sé lo dudo voy a tener que ir a por más pues eso buena jugabilidad buen buen desarrollo y por lo demás pues yo creo que no que se me cae dame que se me cae dame y el otro ¿dónde ha ido? a saber a saber mira dónde hay un tronco qué mono por favor qué pasa si le damos en otro sitio bueno se corta como quiere dame luego me voy a ir encontrando de todo este está complicado a ver si se cae para el otro lado no se cae claro al barranco ahí vamos venga vale ah un momento ya puedo ir aquí a picar ¿dónde era? ay no no era aquí era por arriba pues creo que lo noto como más fluido el juego es que no le estoy dando al shift y corre bastante si le doy al shift ya vale voy a darle aquí a ver si puedo romper esto sí a ver ahora vale las piedras se van haciendo como más pequeñitas a ver le falta todavía la animación pero pero vamos que que es una fase muy temprana aunque sale ya el año que viene lo que no sé es a qué altura del año que viene mira qué bonito agua vamos a pillar agua vale el agua ya nos habíamos dado cuenta que era para no hay nada más para regar las plantas y todo eso así que guay tenemos que pillar también piedras de viento pero es que ahora tampoco tenemos mucho espacio tenemos que mirar a ver de conseguirlas de hacernos las alas claro ahora de momento primero de todo sería para ir bien e ir haciendo buen no me he muerto saltado aquí al barranco y no me he muerto genial eso que deberíamos estar primero haciendo crafteando todo lo que podamos vale aquí hemos dicho que no había nada vale la cama nos interesa hacérnosla más que nada porque así podemos dormir por la noche se nos hace más cortito vamos a ver si yo hago no sé cuánto era de tela ah mira ya tengo ajá ya vale vamos a ver no es que solo tengo una de tela a ver una de tela no necesito más tela vale no me acuerdo cuánta tela es voy a hacer cuatro de momento vale ahora si pongo dos de tela tres de tela ojo venda venda bien 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 ya tenemos otra cosa como era la de esto la cama ah claro si es que no era aquí vale ceporra era con el modo construir claro ya tenemos camita podremos podremos a ver si la ponemos un poquito bien Esther ahí vale fantástico vale vamos a darle al martillo no vamos a tener ni ventanas ya os digo esto es para poder construir luego las alas y largarnos vale ahora vamos a poner el techo tenemos techo tenemos techo un techo plano tampoco no nos vamos bueno nos daría un poquito más de margen si hacemos esto no digo yo a ver espérate la puerta vale lo hacemos así vale y ahora creo que con este ahí estamos ahí creo que lo he puesto del revés no parece que no no tiene derecho ni revés bien pues ya está vamos a buscar el martillito no el hacha no bien vale genial uips marcamos la cama de momento esta es nuestra casa que porquería de casa pero bueno pero algo es bien pues ahora que tenemos esto necesitamos aprender más cosillas vale a ver tengo cinco piedras de estas no puedo hacer nada de momento vale de momento no tengo nada más bien pues a ver tenemos algo aquí más que podamos hacer bueno sí podemos hacer pero claro nos sale a cuenta hacer esto porque esto era solo almacenamiento bueno podríamos hacer una de estas una cesta más que nada para guardarnos un poquillo de cosas genial pues no me acuerdo cómo se hacían las alas voy a tener que consultar voy a dormir que es de noche ala vámonos vámonos porque no me acuerdo cómo se hacían las alas chicos es que no me acuerdo a ver espérate porque igual no era aquí bueno sí va meca voy a hacer esto lo voy a poner aquí dentro aquí dentro no voy a ponerlo aquí mismo a lo mejor haciendo cosillas de estas pues me desbloquea vale necesito recursos necesito un poquito más de tengo seis siete ocho nueve y diez y voy a hacer un paro tres más ala total vale ahora sí venga vamos a poner esto aquí y vamos a hacer esto lo voy a poner también por aquí me vais a decir por qué pues porque sí porque me apetece ir haciendo por si acaso porque cuando vas poniendo cosillas vas crafteando cosas te va desbloqueando te va desbloqueando las cosas creo si no estoy yo equivocada creo que la va desbloqueando ahora sí lo voy a poner ahí vale entonces aquí vamos a poner todo esto todo esto todo esto vale aquí vamos a poner la madera aquí ponemos la fibra y aquí las telas vale nos hemos quedado con esto aquí totalmente vacío y iremos a por más cacharros más tengo que encontrar carbón os acordáis para purificar el agua si no no me no me la purifica vale sí parece ser que me ha desbloqueado algo más los tomaticos hay y esto hay que guardarlo también cierto de momento lo voy a guardar todo ahí pasa nada vale y los tomates para comer vale con la B que tenemos más que me dices que puedo hacer veis más cosas cuando vas desbloqueando te van haciendo más vale vamos a darle al banco otra vez a ver si se me ha abierto algo más ah que me dices que ahora podemos acceder desde oh por fin oye genial ole ya no hay que desde los cofres se queda todo desde el inventario o sea de los del almacenamiento oh perfecto y si me voy de la isla también funcionará vale a ver como se ya no me acuerdo como era la bueno igual tengo que investigar más vale pues venga nos vamos nos vamos a investigar más vamos a subir más los árboles crecen o no mira fantástico tengo más más maderita yo no sé si crecen los árboles o no ha quedado el tocón que se supone que es esto una piedra flotante porque me está diciendo todo el rato que ve que tengo nuevo no tengo vale esto bien un ángulo muy bien pero no necesito ahora ya está no oye si le doy aquí yo con el con el pico me hará algo esto no qué pena bueno a investigar tenemos que investigar un montón a ver vale y estas cosas así que me pica algo o no no esto que narices era porque esto es nuevo pues no sé acabo de oír una piedra donde he oído el sonido de una piedra y ahora no la oigo voy a pillar más madera ya que estoy tronco va vale con el la de esto la especie de azada aquella podríamos y el carbón podríamos quitar los tocones vale no sé realmente para qué servirán no me está dando nada aquí tengo que buscar más tengo que mirar de subir por algún sitio dame pero por aquí desde luego no claro necesito hacerme las alas a ver dame esto por favor que me molesta para pasar estas piedras no sé qué son y aquí se me acaba a ver voy a poder subir de alguna manera que va no puedo subir pero necesito hacerme las alas y no sé cómo hacérmelas no me acuerdo cómo era no me acuerdo yo dori 2.0 que lo sepáis soy una dori a ver si me voy para allá si me voy para allá me voy a mi casa pero claro yo quiero quiero irme hacia otro lado el caso quiero subir más arriba el caso es que no todavía no puedo piedras tengo un montón a ver por aquí es donde he ido espérate espérate pero claro ahí no ah un momento ah un momento vale verás tú que con lo buena que soy yo con el parkour hola adiós lo sabía lo sabía sabía que me iba a pegar el leñazo vale he llegado ya vuelvo a estar aquí arriba a ver sigo recolectando tomatitos que es lo que me dan claro antes he subido aquí tomatines tomatines vale estoy bastante arriba pero no hay nada claro como narices subo yo ahí arriba sin alas a ver por lo menos hambre no pasamos eso sí que es verdad tenía que haberle puesto la isla de los tomates esta va a ser la isla de los tomates está súper espeso aquí no veo na se me está haciendo de noche dame esto que no veo vale por allí estoy viendo así es que claro no ves nada estoy viendo pero no veo nada por dios entre las raíces y todo aquí arriba no hay quien suba bueno y si me llevo unas piedras de estas con esto me llevo espérate que yo por aquí no he venido o si no me estoy llevando solo piedra ahora sí oye esta piedra que está aquí enganchada que vale y este es el sitio donde había el agua nada más bien vale está lloviendo bien perfecto cuánto llevamos 35 más 4 de viento solo nos estamos empapando madre mía la que nos está cayendo pues no sé me da la sensación como que antes se veía mejor puede ser es que ahora no se ve nada vale una cosa está clara cuando llueve hay que meterse bajo cubierto porque no pero no sé la lluvia y todo eso antes la veía como más ahora se ve como más borroso no más no sé no sé se ve como muy granulado veo uff ahora veo el agua fatal es que no se ve nada no sé dónde ando dónde voy por dios a ver vamos a mirar el suelo que por aquí vamos viendo caminito vale no me estoy metiendo en la cueva voy al revés vale caminito por aquí por favor es que no no veo na no se ve na mira ya está me tiro llegaré cayendo cayendo llegaré al sitio verás ahí va he llegado al sitio qué pasa ahora vámonos a dormir que la que está cayendo es poca me he tirado la isla yo ay no sé veo las texturas muy raras no sé qué es de verdad no sé antes me gustaba más creo es que se ve súper borroso como algo es de la configuración tengo madre mía no podemos hacer nada hoy nos vamos a quedar creo que vamos a dormir otra vez oye yo estoy por poner aquí un porche me vais a decir Esther pero por qué pues porque me mojo ya está así todo arreglado es que me da todo el si total tengo de todo vale claro ahora para de llover bueno pues si veis vosotros por casualidad lo de los gráficos y eso que es alguna cosa que tengo yo mal configurada decídmelo por fi que no sé es una cosa muy rara antes yo lo veía mucho mejor vale esto es muy raro voy a ponerle unos pilares aquí estos mismos a ver que tengo encuadrado venga va a ver dice que automático oye pues me parece he dicho automático así que pues me lo recto por fa estará recto tampoco nos vamos aquí a ahí estamos ya está ese está más torcido entiendo que entiendo que será así bueno mira está torcido da igual se aguanta ¿no? pues ya está ya por lo menos ahora tenemos un poquito de margen vale y aquí habría que poner otro entiendo que así o no a ver si le pongo otro suelo de estos si total ay no esto no otro tejadete ¿por qué no? ahí está ahora sí a lo mejor viéndolo esto en tercera persona igual es más fácil construir no sé la verdad es que haciéndolo en primera persona es bastante complicadillo ¿eh? estará bien pues seguro que no claro que no por favor que que desastre soy a mover a perdonarme pero es que me da todo el toque pues creo que así es todavía peor ¿eh? ya te digo menos mal que lo tenía en automático menos mal vale francamente me gusta más en primera persona no sé bueno vale ya tenemos el chambao montado ahora me falta encontrar como cordones hago las alas es que no me deja montar nada más y yo juraría voy a tener que cotillear voy a hacer un poquito más de lona vale es que no me deja juntar voy a hacerme una venda a ver si así me desbloquea alguna cosa más que no lo sé no sé si me la he hecho o si no si me la he hecho vale tengo una venda y tengo un tomate mirad cómetelo cómete un tomate por total vale estaba bastante mal de salud por lo que veo me ha dado los tomates me han dado un poquillo más de vale pues ya os digo ahora no recuerdo como era para hacerme las alas como narices me las hacía necesito encontrar las alas pero no recuerdo yo como me las hice choprecha qué raro que sea yo incapaz de acordarme de algo pues nada he estado dando vueltas no recuerdo como se hacían las alas no os preocupéis miraré mis apuntes y uy estaba viendo ahí una empieza a llover otra vez así que vamos a dejarlo por aquí uy espérate que no se nos ve ahí sí que se ve ahí vemos a Esther la pobrecica ahí aguantando el chaparrón muévete para adentro hija que está lloviendo pero vente aquí que se te vea vale aquí en tu casita ahí estamos y se nos está haciendo de noche así que nada chicos que muchísimas gracias por pasaros espero que os hayáis divertido y nos vemos en el próximo vídeo un besito muy grande y hasta la vista un besito muy grande y hasta la vista y hasta la vista nos vemos en el próximo vídeo Gracias.